Multas de tránsito en Chile. La ley de tránsito chilena estipula cuatro tipos de infracciones, leves, menos graves, muy graves o gravísimas. Cada falta tiene una sanción monetaria dependiendo de su nivel de gravedad y te las detallaremos a continuación. Faltas gravísimas. Las faltas gravísimas arriesgan una multa que oscila entre 1,5 y 3 UTM y están asociadas a infracciones como conducir sin licencia, no respetar el disco, pare o semáforos o manejar utilizando el celular. Debes tener en cuenta que dependiendo de cada situación en particular, estas multas se pueden conllevar además la suspensión de la licencia de conducir. ¿Y qué pasa con la conducción bajo el efecto del alcohol y drogas? Pues te contamos que en 2012 se promulgó la ley número 20.580 que modifica la ley de tránsito aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, dos infracciones que antes de esa fecha estaban tipificadas como faltas gravísimas. En un próximo video te estaremos contando más detalles sobre esta norma. Faltas graves. Para las faltas graves las multas van de 1 a 1,5 UTM y en este tipo de faltas califican todas las infracciones por falta de documentos básicos, como circular con la revisión técnica vencida o rechazada, con una licencia que no corresponde, no tener placa patente en tu auto o no tener el permiso de circulación. Además de infracciones prácticas como no respetar pistas exclusivas o transitar sin respetar las restricciones ambientales. Faltas menos graves. La sanción monetaria para las faltas menos graves puede ir de 0,5 a 1 UTM. En este caso nos encontramos con infracciones como estacionar a menos de 10 metros de una esquina, estacionar o detenerse en segunda pista o en la acera, o el no cumplir con reglamentos como el uso de casco cuando corresponda o el conducir con un tubo de escape antirreglamentario. Faltas leves. Ya en el escalón más bajo pero no menos importante están las faltas leves cuyas sanciones monetarias van de 0,2 a 0,5 UTM y corresponden a todas las infracciones restantes como conducir por ejemplo con un foco en mal estado o tener tu licencia de conducir pero no llevarla contigo. Para acceder a la lista completa de las infracciones que forman parte de cada tipo de falta puedes visitar nuestro blog con el link que te dejamos en la descripción. Te recordamos que en el informe Autofact puedes encontrar el registro de infracciones de un vehículo, deudas TAC, infracciones en vías exclusivas además de su historial mecánico y estado de sus documentos. El gran banco de datos que tenemos hace que el informe Autofact sea el más completo del mercado. Si este vídeo te sirvió no dudes en suscribirte al canal donde subiremos más información sobre multas, trámites vehiculares, tips de conducción y muchos otros datos del mercado automotor. Si prefieres la lectura te invitamos a revisar también nuestro blog en www.autofact.cl donde encontrarás mucho contenido sobre autos, motos, licencias, trámites y muchas otras materias que te pueden interesar y de las cuales también te puedes enterar a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!